quiero mostrar las cosas que compré en el dollar tree la mayoría de ellas pues ya las conocen este son cosas para la limpieza también son cosas para comer golosinas chucherías este una que otra novedad bueno pues lo que fuimos encontrando la verdad fueron más cosas como el gel antibacterial que ya no se encontraba tan fácil ahorita ya empieza a haber más este también algunas cosas que ya hemos probado y unas que otras para guardarlas para tener así de repuesto y comenzamos con este vídeo espero les guste no olviden suscribirse compartir y comenzamos fuimos al dollar tree y esto fue lo que compramos les voy a enseñar cosas de la comida unas para la casa y algunos de limpieza y algunos que ya no encontrabas en la tienda ahorita está surtida en el dollar tree y las voy a mostrar aparte voy a ir limpiando las cosas con las toallitas clorox para desinfectar porque apenas llegamos y pues hay que limpiar todo todavía no hay que confiarnos entonces comenzamos también pasé a la tienda de la burlington y solamente compré estos cepillitos para el bebé que son desde que nacen bueno el cero mes para limpiarle sus sus encías o ya cuando les empiezan a salir los dientes vienen tres para limpiarle su lengua aquí te explica también como y los tres costaron los cuatro son set de cuatro por cinco dólares que era a un precio de 7 segundo pero pues ahí encuentras un poquito más baratas las cosas y es de esta marca de bebé nubi y los vamos a probar para ya limpiarle bien bueno si se los limpio pero con una toallita húmeda pero ahora ya vamos a empezar a limpiarle bien los dientes para que no se le hagan feos y encontramos en el dólar estas hojitas de aluminio que ya vienen al tamaño como para un sándwich son 25 trae 25 hojitas y es de esta marca reynolds también es muy buena de estas casi yo no veía como que apenas las están metiendo el papel aluminio en papel largo si si lo vendían pero este me gustó porque a veces si se necesita para no estar cortando mucho aquí tenemos a un compañerito que cumplió un año y bueno miren también encontramos este gel antibacterial este compré dos porque estos este ya los he probado desde antes y salen muy buenos no huelen tan mal y pues aprovechamos porque cuando empezó todo esto de la pandemia este no había y la verdad son muy buenos yo antes los compraba este igual para cuando tuve al bebé para usarlo yo o la gente que me que me visitaba o para tenerlo no más que nada por precaución con el bebé y pues cuestan un dólar había antes de tamaño más grande pero ahorita solamente hay chiquito entonces éste vale la pena también hay individual este es individual y trae dos por lo regular estos son los que yo compraba y el más grande entonces son dos por un dólar y si funcionan muy bien también este es creo que nuevo aroma de limón entonces es una también este nueva se podría decir nuevo lanzamiento en aroma esta vez mi esposo me acompañó entonces él este bueno compró algunas pastillas como este antiácido para las agruras este compró algunos como la aspirina estos estos costan un dólar como les digo antes de que pasara todo esto de de la pandemia no esté no habían cosas la verdad las tiendas estaban un poco vacías para ahorita ya entonces este bueno estos son buenos para no sé cuando los necesites y pues también es bueno tener porque cuando los andas buscando no los encuentras entonces ahorita hay que aprovechar y pues los decidimos comprar los curitas también porque ahorita también ya no no tengo he comprado de estos y también son muy buenos y trae estos son 40 y este como les digo pues hay que estar prevenidos un pan para los hot dogs nunca los he probado de ahí del dollar strip pero yo creo que pues no han de estar nada mal ahí vamos avanzando en las compras este compré estas bolsitas que ya las abrí son de muy buen tamaño son para para los perritos para levantar este cuando hacen del baño pero yo las voy a usar para los pañales del bebé este cuando andas en la calle o así no huelan feo y no puedes tirarlos rápido entonces aquí los envuelves y estos también son muy buenos y pues está mejor ahí también venden algunas bolsitas para beber para los pañales especiales pero este trae menos trae solamente este poquitas bolsas creo que trae 40 este trae más miren trae 600 600 piezas no 600 no 60 son 60 no 600 entonces trae 20 más que las bolsitas especiales para los bebés de pañales y bueno vamos a decirle aquí a mi acompañante que me pase otra cosa para enseñarles miren encontramos gracias una lata de elotes de sweet corn y estas las escogió mi esposo igual para tenerlas este los frijoles de goya son muy buenos este que más que más el que sigue ayudante pasenmelo por favor este gracias este es un jugo de limón nunca lo he probado vamos a probarlo a ver qué tal igual por un dólar dice que 100% es jugo de limón entonces hasta muy acidito y rico también encontré esta más seca yo le voy a decir más sequita porque es mini es chiquitita vean como de juguetito muy chiquita para hacer unas tortillas a un dólar una más sequita chiquitita un libro para el bebé vean qué bonito de perritos de bomberos que se abre así para ponerlo a leer a él le gusta mucho ver los libritos estos y este como que ya va aprendiendo ahí le señalo las cosas entonces este este se lo compramos hay muchos libros también ahí en el dólar hay libros para colorear este libros para leer así por completo didácticos de lectura entonces vean qué bonito toma para que te pongas a leer baby ponte a leer vas a leer wow va a leer ese bebé le gusta leer le gusta leer sí te gusta leer wow 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 de perritos bomberos sí también encontré este el plástico para envolver este algunos este recipientes es transparente el que se adhiere es el este sí plástico no recuerdo el nombre ya se me olvidó cómo se dice en español este pero bueno este igual son de buena calidad también encontramos esta salsa que le gusta aquí a asami es una salsa picosita me imagino entonces igual por un dólar es de buen tamaño de las cosas para comer ya saben que siempre encuentras los chetos estos chetos son muy buenos son de quesito no están tan exagerados de queso también estos picosos estos no los he probado casi yo no soy de picosos pero a mi esposo si le gustan entonces yo creo que han de estar muy buenos esos fueron de golosinas encuentras también en paquetito de bolsa chiquita los chiros o chiros como le digan no sé cómo le dicen pero estos saben muy ricos estos también encontramos de esta marca de los cinnamo crunch son cuadritos igual dulces son más que nada son cereales entonces esos encontramos unas galletitas de animalito chiquitas es un paquetito de seis también están buenas y para no sé para que te saquen de un ratito en que tienes hambre son esos de animalitos y estos también estos ya traen este chocolate chispas de chocolate son dulces como los chips pero son de osito teddy igual por un dólar igual trae seis este paquetitos no le veo si son seis paquetitos entonces este pues igual para guardarlos también compré esta caja para hacer un pastel de chocolate por un dólar esta marca es buena no está tan mal para un dólar entonces este para tenerla para si sale por ahí un cumpleaños o que se te antoje comer un pan de chocolate también los pepinos los pepinos a mí no me gustan bueno sí me gustan pero este no mucho de vez en cuando pepinos una lecherita vean chiquitita lechera chiquita este también está como la masequita de juguete esto los chiles jalapeños de la clemente jacks este es una esta si es una lata muy grande por un dólar vale la pena para los que comen picos y esta igual es mini para el café esta este todo esto le gusta a mi esposo entonces pues él decide comprarlo y pues lo traemos es chiquitita yo creo que salen como para unas cuatro tazas de café depende cuánto le eches este marca sabe muy bueno también este lo encontré y nunca bueno nunca había pasado por el lado de las especias especias y este encontré este de cilantro en polvo la verdad es que aquí cuando compras cilantro este no te dura entonces pues así seco pues vamos a ver qué tal funciona igual por un dólar está de buen tamaño también este me gusta para cuando haces los los pancakes es este mantequilla en aerosol entonces este es muy bueno también para que no se te pegue y vamos del lado de la limpieza las toallitas clorox la verdad es que están muy escasas casi no hay entonces este hay paquetitos chiquitos ya ahorita hasta este por ejemplo de clorox lo encontramos en el walmart pero ya son de menos piezas entonces no trae este trae menos no como antes que vendían los grandes si los venden pero es muy raro o te cuesta trabajo encontrarlos esto fue del walmart entonces aquí en el dólar encontramos este dos bolsitas también no hay mucho estas traen cada una trae 15 entonces por dos pues son 30 toallitas y pues para lo que se necesita igual para limpiar o cuando agarras un carrito para comprar tus cosas limpiarlo igual por un dólar un desodorante de hombre igual nada más que estos son mini un dólar también este estos para el cuerpo nunca los he probado pero son de hombre entonces este vamos a probar a ver si si le gustan y si le funcionan también en la isol también es mini chiquito entonces este para el baño para limpiar el baño el isol es muy bueno para la limpieza también a mí me gusta comprar también en el dólar estas pastillas para el la taza del baño lo pones donde está este la cajita del agua entonces este la pinta y limpia en cada cada descarga entonces estos son muy buenos también por un dólar trae dos y bueno esta toallita ya les estaré mostrando que es mágica cuando yo las veía ahí yo decía que es ese cuadrito parecía pensaba yo que era como papel de ese para envolver del delgadito pelchina o estraza como le dicen entonces pero no es una una toallita y pues se la vamos a dar a ellos y vamos a ver cómo funciona dice que la metes en agua y que es mágica entonces está un poco grande pero vean qué chiquitita viene ya les estaremos mostrando también estas como son son para cubrir la estufa las este los circulitos de la estufa había de gallos casi no hay diseños pero este fue el que más me gustó de unas tacitas de café entonces ahorita te las voy a poner y les voy a mostrar cómo quedó entonces este son de metal igual cada una trae dos y la estufa pues son son cuatro parrellas entonces este tuve que comprar dos paquetes y estos vasos de para tomar agua de niño este para ahorita que mi bebé está dejando ya o queremos que deje de tomar en la mamila entonces este ya le había comprado yo uno de estos rojos la verdad que salieron muy buenos no se cae el agua no se desparrama y también mire cada que él va tomando el agua no este no se cae más que nada entonces no sale de a mucho me gustó entonces le compré otro para este estar cambiando y un dólar también y la calidad la verdad pues está normal no está ni ni o sea no está nada mal pues entonces este si me gustaron y decidí comprar otro también lo que me ha gustado mucho y que siempre he usado es este esmalte de uñas o barniz como le dicen ustedes díganme este este lo he comprado desde que llegué acá y en el dólar y siempre hay es de brillitos y dura mucho tiempo también cuando te lo pones también cubre muy bien entonces me gusta y me gusta este color y brilla así como tú lo ves aquí así brilla y este barniz este otro este no lo he probado pero son nuevos también apenas ahí entonces me gustó mucho igual un dólar me lo puse aquí en esta uña me puse poquitito no se ve muy bien pero este me gusta mucho de brillitos entonces me gustó y yo creo que sí miren se va a ver muy bien y por un dólar pero esto a mí es de acá sí lo recomiendo mucho la verdad es que ahorita ahí hay ese dólar trick que fui si hay cosas hay que estar buscando solamente que si hay mucha gente entonces debes de tener paciencia también paciencia a la hora de pagar y así quedaron los que cubren las parrillas de la estufa se ve bonito la verdad ya cuando limpias todo y así solamente hay que tener cuidado porque pues si son de metal pero pues se pueden se pueden quemar entonces me gustaron ya desde cuando quería comprarlos pero nunca encontraba o no encontraba completos este los cuatro y casi hay más de gallitos entonces a mí los gallos no me gustan entonces este fue el que más me gustó y decidí traerlos pero vean así quedó y bueno este fue el ticket y pues no fue mucho la verdad bueno para para otras tiendas en que vas entonces este algunas cosas la mayoría si valen la pena y es para que nos haya gustado no olvides suscribirte compartir regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima bye